Weon, ¿saben qué no me han dicho, culiao? No hemos visto los comentarios de... Los comentarios del anuncio de Buya, weon. No hemos visto esa wea calmado. Permiso, dejen ver esa wea. Quiero ver si es hater. A ver, espérate. Si algún conche de tu madre me pone 50 kawajaja. Yo lo tenía considerado, es un anuncio, chat. No un video, cállense. No cuenta como video, no. Chat, no es caron, no es caron, culiao. No me acuerdo en chat. Aunque sea el Christian, nosotros lo acompañamos, tierno. Tierno, muchas gracias, culiao. ¿Quién en cuánta plata le pagaron? Lo suficiente como para cambiar mi plataforma, culiao. Así que, chat. No es una decisión fácil, weon. Así que, chat. No, Christian, ahora eres freefallero. Buenardo, hermano, ahora podré ver un stream del Christian. Epic, go. Let's go, weon. Son más videos peladas. Son puras weas tiernas. Chat, los quiero mucho, weon. Son puras weas tiernas. Christian se presupuesto como su cagón. ¿Cómo es esa wea, eh? ¿Cómo es esa wea, conchitumare? ¿Cómo es esa wea? Mira, conchitumare. Mira, 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 mierda. Yo te miré cuando los cabros no te miraron. Yo te miré. Yo interactué cuando los cabros no interactuaron. Mira, monos conchitumare. Lo voy a seguir haciendo porque es contenido gratis. Un día completo en 50 cabecitas. YouTube está saboteando buye. Sí. ZZ, te parece a mi tío. Que chucha es buye. Epico. Finalmente el Christian va a regalar diamantes para cabros de 5. Bueno, vi un comentario que me resonó que decía así como... Decía como, eh, eh, creo que es hora de ver otro streamer. El conchitumare que llegó hace una semana al canal, culiado. El monoconchitumare. Todos los que sean de Twitch pagados, como en otra plataforma, pierden un gran porcentaje. Subvivo, obviamente. Es como más que considerado, culiado. No me di cuenta de los stream, puta, que está guantando. No creíste si me cae un ídolo. ¿Cuánto le va a durar? Ok, Christian, le venderé mis datos personales. ¡Eh! Let's go. Esa es la actitud, culiado. Espérate. No. Hola, gente. A ver, ya, los que tienen los mejores comentarios, espérate. Christian, esto no es un concurso falso, señores. ¿Cómo todo el humo que nos vendiste que no era falso? ¿Saben por qué no es falso? Porque no lo organizo yo. Yo como que doy el ganador y le doy el nombre a los de Buya. Y los de Buya mandan el PlaySink. No pasa nada por mis manos, culiado. El premio no se va a demorar un año en llegar. No se preocupen, culiado. Todo, todo. Espérate. Que te me alegro muchísimo de la decisión que has tomado. Te deja tranquilo y feliz. Te seguiré apoyando, igual que en Twitch. Porque solo cambia la plataforma. Tú sigues siendo el mismo. Y eso es lo importante que te perder. Y muchas gracias, weón. Muchas gracias, culiado. Muchas gracias, concha de tu madre, weón. Voy al PSG de los streamers confirmados. Es que igual se han venido caletas de culiado, weón. Se han venido caletas de culiado, weón.